En el marco de la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, reconocido como el mayor encuentro del mundo editorial en español, el pasado 27 de noviembre, la multipremiada artista, compositora, intérprete y productora musical Natalia Lafourcade presentó su libro De Todas las Flores. Publicado por Cultura y Entretenimiento CML en su obra, la artista nos invita a conocer las profundidades de su universo creativo y musical, mostrando la historia y proceso detrás de su más reciente proyecto discográfico, el cual lleva el mismo nombre y que recientemente fue premiado en los Latin Grammy en las categorías de Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción Cantautor, Grabación del Año y además fue nominado como Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo en los Grammy Awards. El libro es un diario musical y fotográfico, de ahí su formato de bolsillo, que lo define como algo cercano y atesorable, equiparable en calidad y creatividad a su homónimo musical, al cual acompaña como una contraparte visual. De acuerdo con Lafourcade, la idea la nació en la mente como un cancionero, una especie de diario musical fotográfico de bolsillo, descrito por la propia autora como un objeto de su mundo, para acompañar la andanza y abrazar el corazón. Este cancionero honra la vulnerabilidad, la vida y la muerte, la feminidad, el amor y el desamor, asimismo a la tierra, la naturaleza, lo que no se puede ver y lo místico. En el libro, el lector podrá encontrar las letras de las doce canciones escritas a mano, así como la versión final de los versos. Entre sus 208 páginas, el libro contiene textos inéditos tanto en español como en inglés de la propia cantautora en los que recorre el camino de gestación del disco. Por si fuera poco, contiene una intervención escrita por la locutora, escritora y profesora de literatura hispanoamericana, Elvira Liceaga, que reflexiona sobre este diario musical, además de una pequeña charla entre ambas, donde hablan de los procesos de reinvención que acontecen al mismo tiempo y de diferentes maneras, de la colectividad, de los significados y de los aprendizajes que ha dejado este álbum. En más de 20 años de carrera, Natalia Lafourcade ha formado parte de numerosos proyectos musicales y se ha establecido como una de las cantautoras latinoamericanas contemporáneas más reconocidas, recibiendo importantes reconocimientos nacionales como intérprete y compositora, entre ellos 17 Latin Grammy y 3 Grammy Awards, lo que la convierte en la artista femenina con más premios Grammy Latino en la historia, sumado a un premio Billboard y 5 MTV Awards.